Enhorabuena, enhorabuena, sexualidad, enhorabuena, 11 años. Si tienes pareja debes conocer los niveles de pornografía de los que debes estar alerta, ya que pueden arruinar tu relación. Esto es a lo que toda mujer debe estar alerta sobre pornografía. Enhorabuena, existen ciertos niveles que pueden ser normales y se les considera así porque no afectan la vida del individuo y sobre todo no afectan la vida de su pareja. Pero si tú como esposa o novia te sientes desplazada por la pornografía o te sientes frustrada porque te da menos importancia, ahí hay un problema. El tener un cónyuge con adicción a la pornografía puede resultar desbastador. La pornografía puede ser adictiva ya que genera en el cerebro una estimulación neuroquímica similar a la que producen las drogas y que cursa de manera similar. Es decir, cada vez se necesita más consumo de pornografía para provocar el mismo resultado, lo que lleva a un ciclo repetitivo que es muy difícil de salir. Aunque el consumo de la pornografía es cada vez más común en el género femenino, la realidad es que los hombres siendo mayormente estimulados a través de la vista son más susceptibles a quedar prendidos de ella. Está con nosotros ya listísima Teresa Méndez, vamos a hablar de este tema, Teresa, ¿qué hacemos? Es más frecuente creo que en los varones que en las mujeres, no digo que no lo hagamos, pero no es tan frecuente como lo hacen los varones la pornografía. Por una permisidad social sí, es más conocido de que tengamos varones con el acceso y luego el gusto muy excesivo por el tema de la pornografía. Me miran, no sé por qué me miran raro. O sea, en el grupo la que manda eres tú. ¿Vos sos la líder la que envías el WhatsApp? ¿Cuántas cosas? No, Teresa, sigamos. Mira, mira, se sonrojó. Listo, ¿por qué es verdad? No, no es verdad. Pero me da chiste. Está bien, está estimulándolos. Es como en el grupo decimos, vamos a hablar de la pauta. Aquí les va a este penta. A ver, ¿qué es lo que se le hace así? Bueno, volvamos, recapitulemos. Lo decíamos antes de comenzar con esta charla. Obviamente todo el acceso es malo, ¿no, Teresa? Pero efectivamente somos más propensos los hombros o más lo que se escucha o expresamos más este tipo de cosas. La pregunta es en qué puede afectar que yo mire mucha pornografía. Obviamente me masturbe. ¿En qué puede afectar eso? En primer lugar, cuando hablamos de las mujeres y de los varones, la pornografía tiene un efecto diferente. En los varones, la imagen puede volverse de tipo obsesivo. Es decir, la idea, las imágenes que quiero seguir viendo me acompañan todo el día o en cada momento están de alguna manera saltando. Para las mujeres es ese momento y listo. ¿Por qué? Porque ha sido algo tan frío y que en la mujer generalmente descarta esta parte fría. Entonces es ese momento sexo ya. Entonces es menor por eso la cantidad que se ve de cierta frecuencia de adicción. Podríamos decir, yo no sé si es un tabú, ¿no? Que dicen que los hombres nosotros nos imaginamos y ya podemos lograr excitarnos, digamos, con la imaginación. En cambio se dice que las mujeres necesitan sentir tacto. ¿Eso es verdad? Porque esto puede tener referencia con la pornografía porque yo puedo imaginarme cosas, ¿no? Mirando, recordando. La fantasía sexual como tal en las mujeres tiene más tendencia a ser relatada. Es decir, necesitan más historia para generar la adicción, para generar la excitación. Y en los varones son las tipo flash, que son solamente imágenes que pueden también tener ese mismo efecto de excitación. Pero en realidad entre gustos hay de todo. Esto es una segmentación muy promedio. Cuando hablas de qué es lo malo, ahí es donde entramos en los detalles. Especialmente en la pareja. Sí, yo quería preguntarte de hecho eso, Teresa, porque en qué momento yo sé que estoy siendo adicto a la pornografía. Porque creo que la pornografía es de consumo diario. O sea, en los grupos de WhatsApp no hay un día que no te llegue de hombres o de mujeres que te llegue un video o una imagen sexual. Y no necesariamente vos te vas a masturbar al ver eso. Pero en qué momento me doy cuenta que estoy siendo un adicto. Porque se consume a diario la pornografía. Justamente. El bombardeo está en tal punto que cuando abres el WhatsApp en la mañana, es decir, en lugar de decirte buen día, que tengas un buen día, te pasan el video, ¿no? Claro. Pero quieren que tenga un buen día, supongo. ¡Y qué buen día! Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo, en lo personal, no me gusta la pornografía. Porque para mí es como que si tengo deseo de helado, ¿por qué voy a ir a ver cómo la gente toma helado? Si ni quiere helado, soy yo. No, la pornografía en realidad es una estimulación visual de relaciones explícitas que te va a generar la excitación. Cuando estamos solos o cuando estamos en pareja que lo disfrutan, no hay problema. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando estamos sustituyendo actividades cotidianas o de responsabilidad individual, el ver pornografía en lugar de hacerlas o en lugar de presentar. O sea, tengo que ir a mi trabajo dentro de las 3 de la tarde. Uno más, un video más. Llego uno más o qué sé yo y llegas tarde, digamos, al trabajo. Además, lo que genera la adicción en realidad es que toda esta excitación que viene así en bombardeo nos hace generar dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que de alguna forma genera placer a nuestro cerebro y nuestro cerebro es adictivo. Por lo tanto, va a querer más dopamina, más dopamina y más excesiva todo el tiempo. Entonces, me va a pedir más porno y todavía me va a pedir porno mucho más diferente cada vez. Entonces, puede tornarse cada vez más agresivo, más exigente. Exacto, se vuelve más agresivo, necesito fantasías mucho más elaboradas. ¿Qué sucede en la realidad? Uno, mi nivel, mi umbral de excitación va a bajar porque se está acostumbrando a cosas mucho más fuertes. Entonces, es como crear la resistencia a la penicilina. Entonces, como que voy a bajar mi nivel de excitación en la realidad. Porque las estimulaciones no son las mismas. En la pareja, voy a querer sustituir mis imágenes con las de mi pareja. Y mi pareja puede no estar de acuerdo, lo cual va a generar un malestar. Y el otro, si mi pareja se entera, realmente hay una ruptura de la confianza. O sea, hablando en pocas palabras, porque de alguna manera ya hemos tocado este tema, o indirectamente, lo que uno quiere es plasmar en su vida real lo que ve en la pornografía. Que es de alguna manera irreal. Totalmente. Entonces, se genera un trastorno, se genera un problema porque uno quiere aplicar de alguna manera lo mismo que vio en su pareja. Y ahí es donde se genera el conflicto porque uno espera demasiado. O espera realizar ese mismo movimiento, esa misma posición, esa misma forma, etcétera, etcétera. Desde ahí crea un conflicto. Y además espera una misma reacción de la pareja. Y la pareja no siempre va a reaccionar de igual manera. Otro de los daños que puede haber es que cada vez que yo veo estas imágenes, me están de alguna manera estimulando imágenes que no son reales, cuerpos no reales, posiciones, sonidos que son totalmente practicados. Mi autoestima, mi autoimagen se ve directamente afectada. ¿Se podría tener más placer en masturbarte viendo pornografía que estando con tu pareja? No, pero lo que sí impide la pornografía es que te va reduciendo la capacidad de fantasear. Ya. Entonces la fantasía orgánica, la que desarrollamos nosotros mismos, es increíblemente más fuerte en la segregación de hormonas, de neurotransmisores, de placer, que simplemente la pornografía, que es como que nos hiciera todo más fácil. Entonces es, ah, ya estoy aburrido y de no saber qué hacer, digamos, estoy ahí mirando y listo. Entonces como que nos va bajando. Entonces los niveles que tal les podamos llegar a disfrutar después con nuestra pareja pueden verse afectados. Teresa, llegaron muchísimos mensajes, por favor, respecto a este tema. Vamos a revisarlos. Griselda, ¿qué nos dice la gente? Tenemos mensajes que nos envían al 650-67515. Soy adicto a la pornografía desde los 14 años. Ahora tengo 37 años. ¿Qué hago, por favor, en la pregunta? Me parece que se necesita para este tipo de situaciones ya buscar ayuda. Tenemos desde los 14 años hasta los 37. Por lo tanto, sus relaciones personales con seguridad se han visto afectadas. En algún momento ha debido querer suplantar las relaciones fantasía pornográfica por las reales. Y genera aislamiento, genera también baja autoestima, genera también irrealidad y bajos umbrales de excitación, como lo indicábamos. Entonces necesita ya ayuda para poder de alguna manera separarse. Un tip importante y una ayuda es buscar bloqueadores de pornografía. Entonces yo pregunto a mi telefónica y simplemente acondiciono mi conexión de internet para que no pueda acceder a ningún sitio pornográfico. Entonces de alguna manera me estoy yo evitando acceder. En un principio se genera un síndrome de abstinencia, igual que con cualquier droga. Pero Teresa, ¿no hay ya un gran paso que la persona reconozca su adicción? Es el primer paso. Por eso el segundo paso es buscar ayuda. Porque se ha visto que solo no está pudiendo sobrellevar esta situación. Y es muchos años además teniendo la misma situación. Entonces es bueno que busque ayuda y justamente para esta etapa de síndrome de abstinencia va a necesitar soporte del entorno. Ahora te pregunto lo siguiente. Supongamos soy adicto a la pornografía. Supongamos. Pero yo las realizo con mi pareja. Ya. O sea, digamos logro intentar todo, copiarlo, ta, ta, ta. ¿Es malo? No. ¿Tu pareja le gusta, lo disfruta? No, no. Suponiendo que lo disfrute, ¿no? Exactamente. Es malo. Lo que pasa es que yo estoy pensando ya un poquito a futuro que esa relación se termine. Se termine porque entre cuatro parejas estamos genial, pero después por otras cuestiones de la vida terminamos. Imagínate, rehacer tu vida y tratar de seguir ese mismo ritmo. O simplemente incluso sacrificar tu vida y volver a salir con esa persona porque simplemente hay una conexión extraordinaria en el sexo, pero en el resto de tu vida no. En realidad es un tema muy común. Algunas veces basamos nuestras relaciones porque hay muy buena química en la cama. Claro. Y en lo demás no podemos mirarnos. Exacto. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. No podemos basar todo nuestro ser que es integral, que tiene tantos ámbitos, solamente en la sexualidad. O en el sexo como tal. Nuestra sexualidad es conducta en todo sentido. Entonces la intimidad y el lazo que llegue a generar con esta pareja debe ser más que solamente un cuadrante de todo. Mensaje final, por favor, resumen algún consejo para cerrar. Que se soporten en la pareja, que existan los canales de comunicación lo suficientemente fluidos, todo para generar una intimidad que no busque apoyo en cualquier otra imagen externa o fantasiosa. Bien. Gracias, Teresa. Feliz viernes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, encantada. Muchas gracias. Con esto cerramos el sector de sexualidad. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena.